¡Y ahora hay una golazo! ¡Gracias! ¡Gracias Marco! ¡Gracias L! ¡Por esta alegría! ¡Llegó el tercero! ¡Parece un sueño plasmando en Brasil! ¡Costa Rica y la victoria! ¡La fiesta en todo el país! ¡El grito de todos! ¡De todos nosotros! ¡Así definió Michael! ¡Cuánta alegría! ¡El abrazo es uno solo en Costa Rica! ¡Burguayuno! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica!